¿Cómo vamos a hacer la oferta? Vamos a hacer una radiografía. Ajá. ¿Qué vemos en una radiografía, chicas? Es una foto de cómo está nuestro cuerpo por dentro. ¿Estás de acuerdo? La oferta que tú vas a hacer va a ser la radiografía de tu producto o tu servicio. ¿Qué me vas a poner? Título. ¿Cómo se llama? Ok, sí va a ser la mentoría para abrir tu barbería. ¿Cómo se llama? No se puede llamar la mentoría para abrir tu barbería. Necesitamos un nombre sexy. Después, ¿para quién está dirigido? Quiero que me describas súper breve en un renglón a tu avatar. Mujeres de 45 años que tienen un trabajo, pero quieren emprender para ganar más dinero. ¿Va? O sea, bien sencillito. Después de ponerme el avatar, entonces ya me vas a poner la propuesta única de valores. ¿Qué es lo que sí o sí le ofreces? Por ejemplo, en Guapa Everyday te voy a enseñar mi método de creación Luxfer para que te aprendas a arreglar en 15 minutos con la intención de que sea fácil para ti y te arregles todos los días. Guapa Everyday. Y ya después abajo viene una lista, ¿ok? De lo que incluye. ¿Qué incluye tu producto o servicio? Ah, pues incluye seis sesiones uno a uno conmigo. ¿Incluye tres cursos? O sea, tres a lo mejor sesiones grupales. ¿Incluye un PDF de bla, bla, bla? Ahí es lo técnico. ¿Qué incluye? ¿Qué tiene? Y después abajo, ¿qué herramientas tú utilizas para poder lograr eso? Que a lo mejor al cliente no le vas a vender eso. O sea, le vas a vender qué es lo que incluye y los beneficios. ¿Vale? Pero entonces esa es la radiografía.